... Recuerdo aquel rincón del patio en la casa natal... ...yo a solas y sentado en el primer peldaño de la escalera de mármol... ...subían hasta los balcones abiertos por el hueco del patio... ...las hojas anchas de las latanias... ...de un verde oscuro y brillante... ...y abajo, en torno de la fuente... ...estaban agrupadas las matas floridas de adelfas y azaleas. Así lo dejó escrito Luis Cernuda en su obra Omnos... ...hoy los puntales sostienen la casa... ...y en el patio no hay ni rastro, ni de la fuente, ni de las latanias. Fuera, en la desconchada fachada, solo una placa nos recuerda... ...que en esta casa nació el poeta en 1902... ...y aquí vivió hasta los 15 años de edad... ...tras décadas de olvido, el Ayuntamiento de Sevilla... ...ha comprado por fin la casa... ...quiere rehabilitarla, recuperarla para convertirla... ...en un centro de estudio de los poetas del 27... ...nosotros hoy evocamos a Luis Cernuda... ...aquí, en esta casa de su infancia... ...para que nunca más habite el olvido... ...saludos, bienvenidos al sur. Teatro resistente pone en escena Los Árboles... ...una adaptación libre y andaluza... ...del clásico de Chekhov, El Jardín del Cerezo. La exposición El viaje más largo... ...comemora el quinto centenario... ...de la primera vuelta al mundo... ...y nos acerca al lado más humano de sus protagonistas. Intriga, cinismo y humor negro... ...la lucha despiadada por el poder en Agripina... ...una de las grandes óperas barrocas de Händel. Música 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 Aquí, en esta vieja casa del centro de Sevilla... Nació y vivió su primera infancia el poeta Luis Cernuda. Indócil, rebelde, luminoso, trágico, patria y refugio de solitarios, la voz de Luis Cernuda sigue sonando inextinguible. Con el eco de sus juegos infantiles, en esta casa, que será un centro cultural activo, tres jóvenes poetas sevillanos evocan su legado y su memoria. En su voz, Luis Cernuda vive. Estamos en la casa de Cernuda, donde él nació, aquí en Sevilla, y quizás sería una buena ocasión para preguntarnos cómo llegamos a él, a su obra. No sé, por ejemplo, Victoria, tú. Yo conocí a Luis Cernuda en el año 1997, en el que compré este libro que tengo en las manos. Para mí Cernuda se convirtió desde entonces en el poeta de la rebeldía y de la soledad, que es la marca del destino, de la mirada del poeta, que de algún modo está siempre aislado del mundo y que eso genera una tensión del conflicto, que es precisamente la realidad y el deseo. ¿Fue tu caso también? Fue un caso prácticamente similar, el de Victoria o Antonio, porque yo también llegué en la adolescencia Cernuda, fue el primer poeta que yo conocí por mi cuenta, y el que me enseñó una mirada distinta de esa realidad y también de ese deseo que, por otra parte, con esas edades, se empieza a conocer, se empieza a conocer la dimensión de esa palabra de ambas. Mi caso fue parecido, yo me lo encontré de forma obligatoria en el manual de texto, algo más tarde en Cogu, tenía 17. A mí el tema de la soledad me interesa porque realmente fue alguien que luchó, abrazo partido, por que su voz llegara y en soledad hizo su obra, en soledad sobrevivió, y realmente ahí es un ejemplo estupendo para los poetas que en soledad se reconocen y a él lo ven como un interlocutor de su propia soledad. Ese arranque del poema Soliloquio del Farero dice quién es Cernuda como poeta y quién fue como hombre. ¿Cómo llenarte soledad sino contigo misma? De niño, entre las pobres guaridas de la tierra, quieto en ángulo oscuro, buscaba en ti, encendida guirnalda, mis auroras futuras y futivos nocturnos. Fíjate el final de si el hombre pudiera decir, tú justificas mi existencia, si no te conozco no he vivido, si muero sin conocerte no muero porque no he vivido. ¿Cómo ves tú la influencia de Cernuda en poetas posteriores? Pues Antonio, yo creo que es una influencia total. Las dos grandes ramificaciones de la poesía española contemporánea, que son tanto esa poesía de línea clara, de que se llamó la experiencia, y la poesía de los novísimos, ambos, en mi criterio, beben de la poesía de Cernuda, encuentran afinidades en la poesía de Cernuda. Hablamos, por ejemplo, de un Luis Antonio de Villena, o hablamos también de un Antonio Colinas, pero hablamos también de un Felipe Benítez Reyes, con ese estilo también simbolista, con esa cadencia ítnica muy sonora de la poesía. Han mencionado poetas de generaciones distintas y realmente lo curioso de Cernuda es que, a diferencia de otros poetas, cuyo astro brilla un momento y luego se apaga, y una generación posterior lo abandona, él siempre, por un motivo o por otro, apela a diferentes... Creo que ha generado su propia tradición, su propia tradición de poetas que siguen su estela vital, ese volcar en la experiencia vital trascendida en el poema, que puede abordarse desde estéticas completamente dispares, yo creo que ha llevado a muchísimos poetas contemporáneos, como dice Antonio, de una generación y de la siguiente, a buscarse en Cernuda y a mirarse en el espejo de Cernuda, y ha generado su propia tradición, como los grandes poetas que acaban conviriéndose en clásicos. Además es que hay muchos Cernudas, porque realmente está el poeta que va haciendo una especie de carrera de aprendizaje, desde esa etapa clásica y un poco plumbia inicial, luego llega al surrealismo, luego descubre a Helderling que le lleva también a la antesala del romanticismo inglés, se vuelve elegíaco, y realmente toca muchísimas vetas o tonos, que son las que lo hacen realmente que no cesen, es que siempre tiene algo que decir a diferentes poetas, al homosexual, al más meditativo, y realmente no se nota. La universalidad de esa inmensa apertura y de ese recorrido tan amplio que abarca diferentes tradiciones, porque no solo se inscribe en la tradición hispánica, sino en la de alguien que vivió en diferentes países, que conoció diferentes lenguas y se alimentó de distintas tradiciones. Cernuda también pertenece claramente a la tradición de Bécquer, al que tanto reivindicó como clásico. Donde yo habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sé a memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. ¡Suscríbete al canal! 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 ...está ultimando los detalles del ensayo de su primer y único trabajo hasta ahora. Se trata de una adaptación de uno de los clásicos rusos del Teatro de Chekhov... ...el Jardín de los Cerezos. Ellos le han puesto por título Los Árboles. El Jardín de los Cerezos de Chekhov era la obra por una serie de circunstancias... ...con las que yo encontraba unas conexiones personales y que me llamaban a trabajar ese material. Escribí una carta a un número de actores. Todos me dijeron que sí, todas eran mis primeras opciones, todos me dijeron que sí... ...y formamos un laboratorio en el que estuvimos cerca de dos años trabajando el texto... ...con la idea de hacer una versión libre sobre el clásico de Chekhov. El texto realmente refiere a una Rusia de principios de siglo que nos viene muy lejana. Por eso también era la idea de desnudar un poco la obra y aprovechar realmente los elementos... ...que nos servían a nosotros porque podíamos conectar con él de una forma más directa. Hemos situado este jardín dentro de una finca a mediados de los 80 en Andalucía... ...porque de alguna manera muchas de las cosas de las que se hablan en la obra... ...y muchas cosas que además hemos introducido en la obra que tienen que ver con la historia grande andalucía... ...de alguna manera son el germen de muchas cosas que se gestan en los 80... ...y luego ahora se han cristalizado en los tiempos que vivimos. Hemos reducido esos meses de la obra original a un periodo de cinco días... ...en que nosotros solo mostramos tres y hacemos un viaje lunar entre esos tres... ...con una transición de luz que hace que parezca que todo se contiene en un día. Mamá, ¿y estos músicos cómo les vamos a pagar? Ay, bueno hija, ya sé que no es momento para verdenas, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Mamá, la subasta tiene que haberse terminado ya. Bueno, no nos anticipemos, igual no ha habido subasta. ¿Tú crees? ¡Oh! ¡Música! Teatro Resistente nació hace tres años. Es un colectivo de profesionales con una cosa en común, viven y trabajan en Andalucía. La idea fue de José Luis de Blas, responsable del texto de este montaje, dictado desde la acción por los propios actores. Forman un equipo amplio que cubre todas las necesidades de una producción propia. Nuevo actores y actrices, dos músicos en escena, es decir, un elenco de once personas y luego hay un equipo directivo, que somos Natalia Jiménez, que hace el trabajo de movimiento escénico. Lola Botella, que es Lola Botella, que se encarga de la coordinación de la música y de los músicos. Eva Rodríguez, que trabaja, se encarga del trabajo de interpretación, y yo que firmo el texto y la dramaturgia. Así pues, Teatro Resistente ha nacido para resistir. ¿Pero de qué tenemos que hablar? Son un compromiso casi religioso con una profesión que cuesta profesar. Porque más allá del glamour de ciertas galas y de algunos privilegiados, la profesión va por dentro. Y lo tiene difícil. Cambian los tiempos, la ética y la estética. Pero para nuestros teatreros, el reto sigue siendo el mismo que el siglo pasado. No emigrar. Pero aunque sonría por fuera, la profesión va por dentro. Bueno, ya hablaremos luego, ¿vale? El Teatro Ondaluz creo que es un momento en el que habría que hacerle el boca a boca, ¿no? Porque, de alguna manera, le falta el aire, ¿no? Es muy difícil acceder a los espacios, es muy difícil montar, no se produce casi nada. El tejido se ha venido abajo, no existen circuitos. Es una cuestión de que hay gente que si no recibe la ayuda no monta. Y otros que optamos por trabajar aunque no haya dinero. Entonces creo que eso marca un poco, que se ha equilibrado un poco la producción en el sentido de que, al no haber dinero, el que monta es porque tiene una gran vocación. No. ¡Gracias! 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 Estas cinco naves aquí representadas, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, partieron en 1519 desde Sevilla en busca de la ruta occidental hacia las Islas Molucas, las Islas de las Especias. Estaban capitaneadas por Fernando de Magallanes. Tres años más tarde, esta nave, la Nau Victoria, regresaría a Sanlúcar de Barrameda y después a Sevilla, cargada de especias. Al frente estaba Juan Sebastián Elcano. Era la primera nave que daba la vuelta al mundo. Y esa extraordinaria gesta se recoge en la exposición El viaje más largo, que se puede ver hasta el 23 de febrero aquí, en el Archivo de Indias de Sevilla. La inmensa mayoría de las piezas que pueden ver los visitantes son originales. En primer lugar, el Tratado de Tordesillas, por la importancia que tiene este documento, no solo para la primera vuelta al mundo, sino durante toda la Edad Moderna. Tenemos también las capitulaciones que le otorga a Carlos I, a Fernando de Magallanes y a Ruy Faleiro. Tenemos un documento conocido como Las Paces del Maluco, que es un acta de todas las negociaciones que llevan a cabo los expedicionarios una vez que llegan a su destino. Tenemos también expuesto El derrotero de Francisco Albo, en el que se recoge el itinerario de la Nao Victoria y que nos permite reconstruir con muchísima fidelidad la ruta que siguió ese navío. La primera vuelta al mundo supone que por primera vez se conocen las dimensiones del planeta. Y además hay un mar, el Océano Pacífico, que había sido ignorado por los europeos hasta entonces. Nadie sabía de su existencia y entonces, claro, estas gentes se enfrentaban a unas condiciones climáticas muchas veces tremendamente desfavorables. Al hambre. Antonio Pigafetta cuenta que durante la travesía del Pacífico se llegaron a comer el cuero con el que forraban los mástiles, el serrín de la madera, porque el bizcocho que llevaban, el pan que llevaban, decía que tenía ya más gusanos que miga e incluso dice que se llegaba a pagar medio ducado por cada rata. Hay que tener en cuenta que en la época medio ducado era una cantidad de dinero bastante considerable. Hay motines, hay enfrentamientos. En algunas ocasiones hay enfrentamientos también con los nativos de los distintos sitios donde recalan. La conocida muerte de Magallanes en la isla de Mactán es un ejemplo de esto. Hay que recordar que esta primera vuelta al mundo se hizo posible, pero con un elevadísimo coste humano. Hay que recordar que esta primera vuelta al mundo se hizo posible, pero con un elevadísimo coste humano. Hay que recordar que esta primera vuelta al mundo se hizo posible, pero con un elevadísimo coste humano. Andalucía. 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 él critica, pero con razón, y va tocando los vicios nacionales con una gran agudeza. No me queréis, lo sé, y que os molesta cuando escribo. Os molesta, os ofende. Culpa mía, tal vez, o es de vosotros. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insaunias. Fue la primera periodista profesional de España, también la primera corresponsal de guerra en África y en las guerras europeas. Novelista, ensayista, traductora y viajera, y además una de las grandes líderes del movimiento feminista español. A principios del siglo XX ya luchaba por la legalización del divorcio y también por la aprobación del sufragio femenino. Les hablamos del almeriense Carmen de Burgos, más conocida como Colombine. Una exposición del Centro Andaluz de las Letras quiere recuperar la vida y la obra de Carmen de Burgos, una intelectual fundamental en la vida española del primer tercio del siglo XX, hoy muy olvidada y desconocida por el gran público. Quizás o seguramente porque durante la dictadura todas sus obras fueron prohibidas. A Belén Cuesta le van muy bien las cosas. Después de haber ganado su primer Goya, aquí en Málaga, ahora estrena Hasta que la boda nos separe. Ah, mira, es organizadora de bodas. ¿Ahora qué pasa, que nos vamos a casar? Es una comedia romántica de Dani de la Orden, en la que le acompañan otros dos andaluces, Antonio de Chen y Salva Reina. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Qué incendio! Es una mujer un poco herida, resentida con el amor, que se dedica a esto, pero que no cree para nada en todo el romanticismo ni en el amor para toda la vida en absoluto, que le cuesta, que tiene relaciones, pero que no para nada confía en que ella vaya a tener una pareja ni nada. Te invito a una copa, venga, que te la debo. No, no sé, me iba ya. No, no te vas. En serio, delito. Al final esta peli me gusta porque todos los personajes sufren, no han sufrido mucho y tienen su herida ahí bien puesta y con eso se hace comedia, que eso es muy bonito y creo que es fundamental para curar las heridas, que uno se ría y que haya humor. Hola. Alexia. ¿Os conocéis? Le has encargado nuestra boda a una amiga de la infancia. ¿Vuestra boda? Es una comedia disparatada, muy loca, donde la gente se lo va a pasar muy bien, pero bajo una tutela de mucha dosis de realidad, las actuaciones están muy pegadas a la realidad, son muy realistas, o sea, que en lugar. Parece como si me quisiera joder la boda. ¿Qué haces? Tan sobiertos bocas, así como de... Tengo un poco la sensación de que cuando tú haces una película donde el mensaje es esperanzador o donde intentas como suavizar un poco las dosis de currudez que te da la realidad, la gente se te pone en contra. Siempre es un placer rodar con Dani. Dani es un director que te deja bastante hacer, pero que lo tiene claro y que siempre está a favor de la comedia, sabe exactamente lo que está haciendo, sabe el tipo de público al que va dirigido, el tipo de película que quiere hacer y va siempre intentando que todo el mundo reme en esa dirección, o sea, que es muy guay. Hay también otros estrenos importantes en la cartelera, dos películas, además premiadas en diferentes festivales. Son el huevo del dinosaurio, vencedora en Valladolid y Sinonimos, que ganó en el festival de Sevilla. ¿Tu crois que tú jueues au fou? ¡Mais t'es fou! ¡Más, la vie es sublime! ¡Más, no es ridículo! ¿Qué es que tú conoces en la Francia? ¿Tú conoces quién como francesa, aparte de vos? Y nos vamos con uno de los grandes títulos de la ópera barroca, Agripina de Händel. Cinismo, intrigas y humor negro para hablarnos sobre la inmoralidad del poder. La acción original se situaba en Roma, cuando Agripina intenta utilizar todos sus recursos para que su hijo Nerón, fruto de su primer matrimonio, sea nombrado sucesor del emperador Claudio, su segundo marido. En esta producción nos llevan, en cambio, hasta el set de rodaje de una de aquellas famosas series de televisión de los 80, tipo Dalas y Dinastía, donde, desde luego, no faltaba ni la intriga ni la lucha por el poder. Sin duda una apuesta valiente y arriesgada. Con Agripina les dejamos hasta la semana que viene. Esta es una de las primeras óperas de Händel, de su época italiana, que está basada en uno de los libretos más geniales de toda la historia de la ópera. Entonces, a mí me parecía muy apropiada, no solo por la belleza de la obra en sí, por la comicidad y la dramaticidad y la tragedia que viene implícita en la obra, sino por el espectáculo en sí que proponemos también. Es uno de los mejores libretos de ópera que tenemos de todos los tiempos. Ha sido escrito por Vincenzo Grimani al principio del siglo XVIII y Händel ha sido muy inspirado por la calidad del texto en componer esta ópera. Tenemos a la grandísima Anne Hallenberg, que es una intérprete virtuosa. Son todos papeles que llevan parte extremadamente virtuosística del punto de vista vocal, pero también del punto de vista de la actuación, del punto de vista psicológico. La complejidad de los sets es muy grande, porque son ocho sets, pero que además en total son quince escenas, o sea que tenemos que ir cambiando de sets. La mayoría de esos cambios ocurren adelante de los ojos del público. Se ha inspirado en la idea de las series. Se puede decir que Claudio es como un Blake Carrington, pero no es que hay una serie en particular que estamos copiando, sino que es la idea del Falcon Crest y de etnología y de esa cosa un poco exagerada, un poco kitsch. Y de esa cosa un poco exagerada, y de esa cosa un poco exagerada, porque es el segundo año que se ha convertido en la música. Y el último año que se llama la música, que es la música que se llama la música. Y la música que se llama la música. Y la música que se llama la música. de la parte barroca musical, digamos, de la ciudad con el Maestranza va a ser un éxito. Va a estar en el foso del Teatro Real haciendo el próximo barroco, el Aquile y Chiro de Corselli, que se estrena en el próximo mes de marzo. Pues la orquesta que estará en el Teatro Real de Madrid en el foso va a ser la Orquesta Barroca de Sevilla. Es muy importante que la Orquesta Barroca de Sevilla esté en otras ciudades, pero yo creo que es obligado que la Orquesta Barroca de Sevilla esté en el foso del Teatro de la Maestranza. La Orquesta Barroca de Sevilla Cuando salen las rillas de todo y humildemente Y el tiempo lo hace pequeño